En la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro agropartes de maquinaria agrícola, los finalistas son los siguientes. Botalón de fibra de carbono para pulverizadoras autopropulsadas de King Harkens Sociedad Anónima. Los barrales King Agro son el resultado de cientos de horas de desarrollo en la aplicación de la fibra de carbono para reemplazo de piezas estructurales tradicionalmente hechas en acero. Gracias a las propiedades de las fibras de carbono, se reduce el peso de los barrales tradicionales hasta en un 75%, permitiendo aumentar el ancho de labor, manteniendo la rigidez estructural. Cabezal para maíz y lomen de José Luis Alochis. Presenta un sistema de rolos cónicos cuyos ejes se encuentran en posición oblicua a la dirección de avance, otorgando mayor velocidad de tracción. Mejora la velocidad de cosecha, disminuyendo la pérdida de espigas. Y el premio CITA 2012 en la disciplina maquinaria agrícola de origen nacional, rubro agropartes de maquinaria agrícola, por supuesto, como siempre, por decisión de nuestro jurado de expertos es para... King Harkens, Sociedad Anónima por Botalón de Fibra de Carbono para Pulverizadoras Autopropulsadas. Convocamos entonces a los representantes de esta firma para recibir su premio. Les contamos, además de lo dicho durante el video, que se incrementa la productividad tanto por aumento del ancho de labor como por la velocidad de giro de cabeceras de campo y, por supuesto, también la disminución del mantenimiento por el efecto de la corrosión. Realmente es una innovación desde todo punto de vista. Ahí está llegando la gente de King Harkens, Sociedad Anónima, ganadores por el Botalón de Fibra de Carbono para Pulverizadoras Autopropulsadas. Reiteramos el aplauso entonces. Karina, la única que está aplaudiendo es usted. Ayúdeme a retarlos. No, todos aplauden mucho. Están cenando. Claro, están cenando. Tienen razón, es cierto. Tarjeta Garigia Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garigia. Siempre junto al campo. Gozuz de todos los beneficios. Desde BancoGarigia.com. Parado.